Gloria al Señor, este estudio bíblico va a ser de grande bendición como todos los demás ya que hermano la palabra de Dios no da puños al aire, gloria al Señor sino que hace el trabajo por la cual es enviada, ¿cuánto lo creen? Amén, hermano, vamos a la Biblia, a Mateo capítulo 5 Gloria al Señor, aleluya, poderoso es el Señor, Mateo capítulo 5 Estaremos estudiando en esta noche bajo el tema cómo desarrollar un espíritu fuerte cómo desarrollar un espíritu fuerte, aleluya, poderoso es el Señor Mateo capítulo 5, gloria al Señor Tú eres grande y poderoso Jesús, cuando lo tengas me dicen un fuerte y amén Amén, poderoso es el Señor, leemos la palabra al día del Señor bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo la iglesia dice, Amén Viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo Bienaventurados los pobres en espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos Yo quiero leer ese versículo 3 En esta traducción, creo el Señor, que se llama la traducción lenguaje actual Y mire cómo dice, hermano Dios bendice a los que confían totalmente en él Pues ellos forman parte de su reino Se puede sentar, hermano Padre, gracias por esta bendición, Señor amado A ti te doy la gloria porque solamente a ti te pertenece el Señor Jesús Te pido, Señor amado, que tú tomes el control desde ahora y para siempre Tuya es la gloria y como siempre digo, sin ti no lo puedo hacer Gracias, Señor, tú eres grande y tuya es la gloria Bien, hermano, vamos a desarrollar un espíritu fuerte Me llama la atención cómo el Señor empieza la bienaventuranza de esta manera Bienaventurados los pobres en espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos Y mira cómo dice la traducción lenguaje actual Dios bendice a los que confían totalmente en él Porque ellos forman parte de su reino Mire esto, hermano La palabra bienaventurado Alude a un bienestar, a un gozo De aquellos que ha debido a su relación con Cristo Y su palabra encuentran un lugar en el reino de los cielos Los beneficios de pertenecer a tal reino Incluyen constante amor, cuidado, presencia y salvación espiritual Que todos proceden de Dios Escuche bien Hay ciertos requisitos de carácter Gloria al Señor Hay ciertos requisitos de carácter Si deseamos recibir los beneficios del reino de Dios Debemos ser guiados por los propósitos y los valores de Dios Y no guiados por los propósitos Gloria al Señor Y debemos ser guiados por los propósitos y valores de Dios Y no por el sistema y los valores del mundo El primero de estos requisitos es ser pobre en espíritu ¿Qué significa ser pobre en espíritu? ¿Alguien me puede decir en su entendimiento o su sabiduría ¿Qué significa ser pobre en espíritu? ¿Alguien me puede decir? ¿De manera también? Que no te sacias Que no te sientes nunca lleno lo suficiente Amén ¿Alguien me puede decir algo más? ¿Qué significa pobre en espíritu? Nadie Nadie No diviertes rápido ¿Cómo que cadece? ¿Que cadece? Ok Tremendo Amén Mire esto hermano Mire esto Poderoso es Dios Mira como dice El primero de estos requisitos es ser pobre en espíritu Libre de arrogancia O libre de autosuficiencia O sea que cuando somos pobres en espíritu Le estamos diciendo a Dios Que de la única forma que podemos funcionar En su reino Es con su espíritu Anto alemán a Dios De la única forma que podemos trabajar De una manera correcta Es con su espíritu ¿Cómo hermano Iván? Claro Porque tú crees que rápido cuando comienza a enseñarle A los que lo escuchaban Él decía Pues yo miro A los que A los humildes de que De cerca Pero los que son altivos Los miro de lejos Una persona que es pobre en espíritu Es totalmente contrario a una persona altiva La persona altiva La persona altiva Reconoce que hay un Dios Pero también reconoce Que tiene suficiente fuerza O suficiente No es el señor Sabiduría Para sostenerse Por sí mismo Porque tú crees que hay gente Que cuando se sienten bien Dejan de orar Cuando se sienten llenos Dejan de orar Cuando se sienten con un poco de sabiduría Dejan de leer la Biblia Porque ellos piensan que están Completos Pero el evangelio no es así El evangelio Mientras más tú buscas al señor Más tú sientes que hay una necesidad del cielo Porque el señor Es como Podemos hacer una comparación Como el matrimonio Todos los días No importando los años Que yo lleve con mi esposa Todos los días Voy a conocer algo nuevo De ella Que yo pensaba Que no lo tenía O que lo tenía Y yo no me había dado de cuenta Pero como yo me doy de cuenta Cuando comienzo a relacionarme Con ella Así mismo es el señor ¿Por qué tú crees que dice? Porque su conocimiento Sobrepasa nuestro entendimiento ¿Quién es Dios? Sobrepasa nuestra sabiduría A veces pensamos que lo conocemos Y a veces pensamos que viene en fuego Y viene en un viento pasible A veces pensamos que viene en un torbellino Y viene de forma tranquila ¿Por qué? Porque de la forma que nosotros pensamos Que conocemos a Dios Él nos enseña que no es todo el tiempo De la forma que Él es ¿Cuántos alaban al señor? Entonces ¿Cómo nosotros podemos hacer Un espíritu fuerte? Mire esto hermano Poderoso el tío Si hacemos un recuento De los acontecimientos negativos Que sacudieron nuestro mundo Por ejemplo Últimamente Por ejemplo La pandemia Pérdida de la salud Muchas muertes Crisis financieras Rumores de guerra Vemos la importancia De valorar El hecho De estar vivos Porque lo que te ayuda A valorar tu vida Es cuando tú ves gente Que se está muriendo Lo que ayuda A tú Procurar tu salud Es cuando tú ves gente Que de la nada Se están decayendo Cuando hablamos en la salud Lo que te da a ti Guardar dinero Es cuando tú ves mucha gente Que se están quedando sin dinero ¿Qué es lo que a veces tú dices? Oye yo tengo que guardar Porque a veces tú miras A gente Que tiene más dinero que tú Y hoy están padeciendo Y tú comienzas a decir Wow si este tenía más que yo Y ahora mira cómo está Yo tengo que guardar Porque hoy es él Pero mañana puedo ser Yo Entonces ¿Qué es lo que nos ayuda A estar precavidos O a andar con precaución? Lo que vemos Entonces ¿Qué es lo que nos ayuda Espiritualmente? Cuando estamos Sintiéndonos Debilitados Estoy hablando de la espiritual Cuando vemos a gente Que buscaban a Dios Que predicaban tremendo Que oraban tremendo Pero de la noche a la mañana Decayeron ¿Por qué? Porque ellos pensaban Que lo que ya habían hecho Era suficiente Para lo que venía mañana Y eso es imposible ¿Por qué tú crees Que el Señor Les puso en el Espíritu A través de su Espíritu Santo El salmista Y digo Nueva Cada mañana Son sus Misericordias Todos los días Había Un motivo O un agradecimiento De entender Que hoy Dios me está perdonando Y hoy Dios Está siendo misericordioso No por lo que yo hice ayer Porque ya me perdonó Por lo que yo hice ayer Él me va a perdonar Por lo que yo voy a hacer hoy ¿Vos hablamos del Señor? Gloria a Dios Por eso es que es importante Hermano Entender Que cuando somos pobres De espíritu Es que entendemos Y reconocemos Que de la única forma Que voy a amar Es amando a Dios primero Gloria a Jesús ¿Por qué tú crees Que Él subió Y Dios le habló Gloria al Señor A Moisés Y luego el Señor Cuando llega Vuelve y Dios le habla Y Él dice No lo vengo A abolir O a romper La ley de Moisés Yo vengo a cumplirla ¿Oíste todo lo que dijo Moisés? Yo digo Que todos estos mandamientos Están resumidos en dos Amarás a tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu mente Con toda tu alma Y el segundo Es semejante al primero Amarás a tu prójimo Como a ti mismo ¿Qué estaba diciendo El Señor? Si tú no amas A Dios Al Padre Y tú no me amas A mí Es imposible De que tú funciones De la forma Que yo funcione De la única forma Hermano O el Señor Que te catalogan En un trabajo Aleluya De la única forma Que te catalogan En un sitio Donde tú trabajas Es número uno Porque tienes un chat Que dice tu nombre Y dice Cuando tú trabajas Número dos Tienes un uniforme Que dice Donde tú trabajas Y te caracteriza Para nosotros Parecernos a él Y tener de su fortaleza Es necesario Estudiar Quién es él Tú no te enamoraste De tu esposo O de tu esposa Solamente porque era lindo O era linda Porque si ese fuera el caso Muchos no se hubieran casado Porque no todos son lindos Ahora lo que él vive Así que ahora es realidad Lo que pasa Es que Hay personas Que físicamente No son muy bonitos Pero tienen un corazón Hermoso Entonces la van a Dios Y muchas veces Los físicos Muchas veces La mayoría de las veces Para tú tener un matrimonio Eficaz Muchas veces El físico No tiene que contar Entonces la van a Dios Lo que pasa Es que la gente Quiere de los ojos verdes Quiere de los ojos verdes The blondie The white guy Dame la gringa Pero No están viendo Que esa gente Muchas veces No estoy hablando De que ellos son así Hermano No estoy hablando De que los gringos Son así Es que muchas veces Nos dejamos llevar Por lo que el ojo ve Y lo que el ojo ve No es lo que el corazón Tiene Ahora es lo que él vive Y muchas veces Hermano El Señor Estamos orando por algo Y el Señor Te quiere algo Que tú necesitas Que no se ve Y no apetece Tus ojos Pero si va a apetecer Tu corazón Alá por lo que él vive Gloria a Dios Y estamos buscando Lo de Dios Porque queremos Que lo de Dios Ah Dios es perfecto Y Dios me va a traer La más hermosa No hermano Tu sabes lo que Dios Te va a traer La que te ayuda En tu tiempo malo Alá por lo que él vive La que te ame De verdad La que cuando tú Estás flaquito Te ame Cuando estés gordito Te ame Cuando estés alto Te ame Cuando te quemes Te ame Cuando tengas chavo Te ame Pero cuando estés pelado También te ame Alá por lo que él vive Entonces Muchas de las veces Queremos Hablar tantas cosas Y decir tantas cosas De nuestro Dios Y no lo conocemos Oh yo soy fuerte Y oh tú eres fuerte Pues déjame venir De esta forma Y Dios viene de una forma Que tú nunca lo has visto Y lo primero que dice Reprendo al diablo Y fue Dios Que lo mandó ¿Cuánto es la palabra Dios? La falta de fortaleza Es lo que no nos ayuda A escudriñar Si viene de Dios O no viene de Dios Porque cuando no hay fortaleza No hay seguridad Aleluya Cuando no hay seguridad No hay convicción Y cuando no hay convicción No hay fe Alá por lo que él vive Por ende Tenemos que entender Que cuando el Señor decía Bienaventurados Los pobres en espíritu Le estaba diciendo Bienaventurados Los que no importando Cuántos sepan Quienes sean Y quienes son Bienaventurados Los que siempre confían Totalmente en mí Eso fue lo que él dijo ¿Por qué Él lo dijo Desde un monte Para que ninguno Tuviera excusa De que no lo escucharon Aleluya Él se subió al monte Y le habló a los creyentes A todos los que querían Escucharlo A todos los que estaban ahí Él dijo Bienaventurados Los pobres de espíritu Porque ellos Verán a Dios Bienaventurados Los pobres en espíritu Porque de ellos Es el reino de los cielos Gloria a Dios ¿Por qué hermano? Porque para ser fuerte No me tengo que creer fuerte Para yo ser fuerte Yo tengo que entender Que el que me llamó Es más fuerte que yo Ahora lo que él mire Para yo ser fuerte Yo tengo que entender Que yo soy débil Para yo ser fuerte Yo tengo que entender Que soy débil Pero el Dios que me llamó Es fuerte Entonces mire esto hermano Mira como es el hombre Vamos a Salmo 103 Poderoso es el Señor Si ustedes quieren hermano Añadir algo Ustedes pueden hacerlo Gloria a Dios Salmo 103 Aleluya Poderoso Dios Gracias a Jesucristo Salmo 103 Versículo 15 al 16 Cuando lo tengan lo pueden leer Eres bueno Cristo Poderoso Dios El hermano ¿Quién? La más anisa El salmo 103 Versículo 15 al 16 Amén Amén El hombre como la hierba Son sus días Florece como la flor del campo Que pasó el viento por ella Y pereció Y su lugar No la conocerá más Aleluya ¿Qué estaba diciendo? Bueno el Señor Aleluya El salmista David Él estaba diciendo Que nosotros por costumbre Somos incontantes Nosotros por costumbre Sin Dios Somos fácilmente engañados Nosotros por costumbre Hoy queremos algo Y mañana no lo queremos Ese es el hombre El hombre naturalmente Sin Dios El hombre nunca va a poder Llegar a hacer nada Aunque parezca Que está haciendo algo Porque así Es el hombre Hoy lo ves Pero mañana no Hoy lo sientes Pero mañana no Hoy tú lo ves progresando Pero mañana se para ¿Por qué? Porque el hombre Sin Dios Es incontante En todos Sus caminos Poderoso es Dios Mire esto Sin embargo Por eso es que me gusta El personaje de Jesucristo Porque ¿Qué seríamos nosotros sin él? ¿Qué seríamos nosotros Si no hubiera existido Jesús? Que dice que en el principio El verbo era Dios Y el verbo era con Dios Y por él Todas las cosas Fueron hechas Estaba desde el principio Hermano Con nosotros Pero el Señor Si él no hubiera estado presente ¿Qué hubiera sido de nuestra vida? Mira como dice el Señor En Juan 16.33 Escuchara lo que dijo David El hombre El hombre es como la hierba Como la hierba Son sus días Florece como la flor del campo Que pasó el viento por ella Y perdió Y su lugar No la conocerá Más Entonces Juan 16 16 Poderoso Dios Gloria a Dios Aleluya 33 Yo voy a leer este Aleluya Mire como dice aquí hermano Poderoso Dios Voy a leer desde el 32 Mira como dice Aleluya Jesús le respondió Le respondió Ahora creéis He aquí la hora viene Y ha venido ya En que seréis esparcidos Cada uno por su lado Y me dejaréis solo Más no ¿Qué dice? Más no estoy solo Porque el Padre está conmigo Estas cosas os he hablado Para que en mí tengáis paz En el mundo Tendréis Afección Pero confiad Yo He vencido Al mundo Ve El hombre Es como la hierba No es señor El hombre Aleluya Poderoso Dios Son sus días Como la hierba Florece como la flor del campo Pero cuando el viento le da Perece Como la flor Y después No se sabe Donde fue el hombre Pero Dios te dice En el mundo Van a venir vientos En el mundo Mucha gente No te va a conocer Pero conmigo Tranquilo Que todo eso Yo lo vencí ¿Cuánto has dado a Dios? Que todo eso Ya está En el estrado De mis pies ¿Por qué? Porque yo soy el único Que puedo Pelear Con lo que tú estás pasando Tú no puedes Pero yo sí puedo A la boca Él dice ¿Por qué tú crees Que los predicadores Cuando predican Están en la calle Lo primero que dicen El único Alguien que tiene La solución Para tus problemas Es Jesús Ellos no lo están diciendo De la boca más fuera Muchos de ellos Eran drogadictos Muchos de ellos Eran borrachos Muchos de ellos Eran prostitutas Muchos de ellos Tenían enfermedades Pero qué pasó Ellos decidieron Ser pobres En espíritu Y decir Yo no puedo Pero tú sí puedes Y cuando tú Dijiste eso Desde aquel momento Entendiste Que él ha vencido Al mundo Es que él ha vencido Al mundo La palabra que vive Gloria a Dios Mire esto hermano Dice Es interesante Notar Que la palabra Aflicción En el original griego Si quiere apuntar esto Apúntelo Es interesante Notar Que la palabra Aflicción En el original griego Es Esta palabra es difícil Pero lo voy a tratar de decir Slipsis Que significa Presión Mire esto hermano Y a la vez Derriba De la palabra Deslivo Que significa Oprimir Escuche bien Es decir Que Jesús Afirmó Que en el mundo Tendremos Presión Y opresión Escuche bien A simple vista Pareciera Que su declaración Fuera un poco Negativa Pero deberíamos Verla Como un aviso O un llamado De advertencia Para estar alerta Y preparado Y ahí es donde Tú ves La diferencia En la palabra Presión Y la palabra Opresión La presión Es lo que tú Pasa a diario A quien no le da hambre Cuando tienes hambre Sientes una presión En el estómago Y en tu lado Que hasta de mal humor Te pone Cuántos labios No viste Esa gente Que se enoja Pero cuando comen Wow Pues sienten feliz Yo me recuerdo Una vez Que estábamos En la luz En Puerto Rico Estoy a uno de tres Ahora Y me recuerdo Que estábamos En la luz Y para mí Que mi mamá No había comido Todo el día Y estaba en la luz Diciendo Dale Que tengo hambre Dale Que cambie esta luz Que cambie esta luz Que tengo hambre A ver si se puso De mal humor Y no hubiera Quien la hablara Pero cuando comió Se sintió mejor Y después De la vida Riendose Entonces hermano Pero mira Que tremendo es esto En el mundo Vamos a sentir Presiones ¿Cómo? No tengo dinero Tengo hambre Me siento triste Estoy enfermo Pero la opresión Es lo que trae el diablo Cuando tú estás presionado Al hablo que él vive Porque el diablo Esperó Que Jesús sintiera Presión En su estómago Al él decir Tengo Hambre Y cuando tuvo hambre Él fue Al desierto A ser que Tentado Porque el diablo Espera Que tú lo declares Para él venir Por eso hermano Que no importando Cuánta presión Usted tenga Es normal Todos pasamos Por presiones Pero siempre En medio De esa presión Tu salvador Tiene que estar presente Porque la presión Se va a convertir En opresión Porque el diablo Espera Que tú digas Estoy débil Para decir Que tú no puedes El diablo Espera Que tú digas Yo no puedo Para él decir Es verdad Tú estás Vencido Pero el señor Pero que pasa Por encima De la presión Y por encima De la opresión Está El señor Es nuestro salvador Que él dijo Venid a mí Los trabajados Y cansados Que yo Dios Yo Jesús Los haré Descansar En otras palabras Lo que nos hace Fuerte No es creer Que estamos fuertes Lo que nos hace Fuerte No es hablar De que oramos No es hablar De que leemos Biblia No es andar Más derecho Que una varilla Para que pienses Que tienes Postura Eso no es Eso no me dice Que tú eres fuerte Santo Jesús Lo que me dice Que tú eres fuerte Es cuando provocan No es señor Reacciones Cuando el diablo Usa quien sea Para sacar Una reacción De ti Y tú dices Señor Ayudo A mí dame Dominio propio Porque ya No me mando yo Yo no soy El que me ciño Ahora tú me ciñes Ya yo no soy El fuerte Ya yo no peleo Con los puños Yo peleo Con la oración Al amor que él vive Y para eso Tenemos que ser Pobres en el espíritu Tú no ves a gente Que dice Yo busco a Dios Pero el que se ponga Conmigo es Va a conocer Quien era yo Van a estar Dando vueltas Como Moisés Por 40 años Toda su vida Van a coger canas Y van a estar Igualitos Porque ellos Piensan No la cuestión es Que mira que es lo más tremendo Es que esto Yo no sé en qué versículo Ya lo encontraron Pero lo encontraron Parece Que dicen Yo no entiendo Por qué a veces Yo soy tan fuerte Es que yo pienso Que Dios Lo que Dios Puede utilizar Es tu carácter No es tu actitud Entonces alaban a Dios Porque tu actitud Es carnal Alaban lo que él vive Y eso no viene Del espíritu Lo que Dios Puede usar Es esa valentía Que mucha gente tiene Es la autoridad Que mucha gente tiene Pero tú no puedes decirme a mí Que Dios Va a cambiar algo carnal Y lo va a poner espiritual No Lo de Dios siempre Ha sido espiritual Desde el principio Dios es espíritu Y es espíritu Dios no va a coger Algo carnal Y le va a decir Ah No voy a meter En lo carnal No Dios se mete En lo espiritual Entonces alaban a Dios Dios se mete En lo espiritual Cuando tú comienzas A buscarlo Ahí Dios se mete Pero Dios No va a permitir Que tú llegas Una vida Toda tu vida Carnal Y no querías cambiar Y tú vas a decirme a mí Ah Dios me está usando Aunque sea un carnal No hermano Nos tenemos Que coger cabezas Queremos coger a Dios Y poner nuestra forma No hermano No Dios utiliza Muchas de nuestras virtudes Porque ahí me vi La dice hermano Que hay un pío Que hacen obras de justo Hay gente que tienen Cosas buenas No están en el mundo Hay gente amable Hay gente que no son Malcriados en el mundo Porque sus padres Le enseñaron valores Porque muchos de ellos Tenían principios bíblicos Que aunque no reciban a Dios Le enseñaron Pero eso no significa A ver señor A ver Que vas a ser salvo No son obras Las obras no te salvan Las obras solamente Te identifican Al habla de lo que él vive Entonces que pasa hermano Pero muchos de nosotros Creemos que El yo soy el madre criado Y el yo abre la boca A todo el mundo Eso yo lo voy a utilizar No hermano No Dios no trabaja de esa forma Porque tú crees que Lo primero que digo Fue una de las primeras palabras Que le digo Ser manso y humilde De corazón como yo lo soy Ser manso y humilde De corazón como yo lo soy Porque él sabía Que el que hermano Se creía Que tenía Tú no ves a gente Que en su hablar Te lo dicen Una cosa Es ser una persona Llena de fe y perseverante Una cosa Es tú Siempre hablar más de ti Que hablar de Cristo Como la gente Me dice Que le hace falta Una búsqueda con Dios Cuando tú hablas Con ellos Y los primeros Que dicen Sí pero yo pienso Sí pero yo estaba Sí pero yo hacía Sí pero yo esto Sí pero yo sé esto Sí pero háblame de Cristo Porque tú no sabías nada Al fue el que lo puso en ti Al habla lo que él vive Hay gente que habla Y que habla Y tú nunca los escuchas Diciendo para la gloria de Dios Nunca los escuchas Gloria a Dios Aleluya Entonces tu fortaleza Esas no son fortalezas De las que queremos hablar En esta noche Lo que tú me estás diciendo Es lo que tú puedes hacer Pero hay cosas Que van a llegar a un límite Que tú no lo vas a poder hacer Y ahí es donde tu espíritu Se pone fuerte ¿Por qué qué? Porque acá De allá arriba Nunca falla una Al habla lo que él vive Nosotros podemos ser fuertes Por un largo tiempo Pero va a llegar un momento Donde no vas a ser más fuerte Y para dónde vas a mirar Aleluya Me imagino yo hermano Cuando el hombre digo ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos? Me imagino este hombre Pensando, buscando otra cosa Que sea mejor que Cristo ¿A dónde iremos? Déjame ver si mi carro es mejor No Déjame ver si el dinero es mejor No Déjame ver si la comida es mejor No ¿A dónde iremos? Si solo en ti está la vida eterna ¿A dónde vamos a ir? Si solo en ti está la verdad ¿Cuántos le damos al Señor? Hermanos Tenemos que aprender Y de una vez por todas Sé lo suficientemente maduro Para decir Yo sin él No lo puedo hacer Yo sin él No sé ¿Cuántos le daban a Dios? Aún los más que estudiaron Por más lindo que hable Sin él no lo puedes hacer Porque el que te dio La inteligencia y la sabiduría Fue el que creó la sabiduría ¿Cuántos le daban a Dios? Gloria a Dios Por eso es que a mí me gusta hermano Cuando gente que nunca sabía nada Cuando gente hermano que no Aleluya Poderoso Dios Sabía nada Ni estudiaba nada Ni sabía leer Ni sabía escribir Y Dios lo levanta y le enseña Eso a mí me gusta Porque ahí tú ves completamente Que fue Dios Aleluya Poderoso es Dios Y yo estoy diciendo Que la gente que sepa Y la gente que estudia Gloria a Dios Por esa gente No estoy diciendo que está mal Pero lo que estoy diciendo Es que muchas veces A Dios se le hace trabajar Se le hace más duro Trabajar con esa gente Porque ya ellos tienen La famosa frase Yo sé Y como ellos saben Dios no puede entrar Gloria a Dios Y solamente hermano Los grandes hombres de Dios Fueron las personas Que dependieron totalmente en Dios Lo que te hace fuerte No son tus virtudes Aunque son buenas No son las obras que tú hagas No son las palabras que tú digas Aunque estén bien dichas Lo que te hace fuerte Es que tú siempre demuestres Y enseñes con tus frutos Que tú estás de pie Porque hay te mantenido de pie Que tú estás de pie Porque su gracia Te ha mantenido de pie Aleluya Que tú estás de pie Que tú puedes hablar de amor Porque su amor Se metió dentro de ti Ve Hay una diferencia Cuando la gente habla por saber A cuando la gente habla por vigencia ¿Cuánto se habla a Dios? Poderoso es Dios Mire esto hermano Mire esto El Espíritu Aleluya Poderoso Dios El Espíritu Es el que convence A las personas La amor que Él vive ¿Por qué tú crees? Que si mi mente no es infiel Uno de los discípulos Si mi mente no es infiel Algo le digo Padre Convence a esta gente De pecado Que el Espíritu Los convenza De pecado Porque es que es imposible Nosotros Por nuestra propia fuerza Con nuestra propia sabiduría Convenzar a la gente Aquí puede venir hermano El teólogo Aquí puede venir Te Luca A predicar Que en el capítulo Número uno Digo Ayer Todas las palabras Perfectas Para dárselas Al teólogo Para que el teófilo Las reciba Con palabras de verdad Puede venirte Luca Con el mejor mensaje Con denuedo Con elocuencia Con hermenéutica Con homilética Pero si no tienes Espíritu Santo No sirve Porque el que convence Y el que cambia Al hombre No son mis palabras Es el que me manda a hablar Es el que me largulle Es el que me dice Escudriña Ese es el que Cambia tu corazón Ese es el que cambia Tu vida Por eso Es que la relación Tú creces en Dios No conversando conmigo Yo te puedo dar un consejo Pero tú vas a cambiar Cuando tú comiences A conversar con Dios La gente siempre quiere Que yo les escriba O que yo siempre quiero Que tú me escribas Y no está mal Vamos a escribirnos Pero de que vale Que todo el tiempo Nos escribamos Y nunca hablemos con Dios Dime que eso Que cambio va a salir en ti Vive Dios Aleluya Aleluya Tú siempre estás buscando De que suceda algo De que yo te diga algo De que algo bueno suceda De parte mía O yo Aunque yo reciba algo bueno De parte tuya Pero si no lo hemos Con Dios Dime que eso va a ser Aquel salvador Es el que nos conoce Dice que su palabra Penetra y escudriña Nuestros pensamientos Y nuestro corazón Él sabe lo que nos agobia Él sabe lo que nos molesta Muchas veces queremos decir A todo el mundo Lo que me molesta Díselo a Dios Si algo te molesta Díselo al Señor Él va a pelear por eso Si es algo Que va a causar En su justicia Él lo va a hacer Si es algo Que va a hacer De beneficio Para la obra Él no pelear por eso El problema Es que estamos Pidiéndole al hombre Que nos dé algo Que el hombre No nos puede dar Solamente el Dios Nuestro salvador Es el único Que nos puede dar Lo que nosotros Verdaderamente necesitamos A su nombre Mire esto hermano Existe la gran diferencia Quiero decirlo otra vez Entre la presión Y la opresión La primera Es la fuerza Aleluya De las circunstancias Naturales Negativas Contra nosotros La segunda Lo que te estaba diciendo Es el aprovechamiento Del enemigo De esas fuerzas Naturales Negativas Para oprimir Al creyente En Cristo Entonces hermano A la raíz De lo que Jesús dijo Y ante la realidad De lo que estamos viviendo En este mundo Es imprescindible Desarrollar Un espíritu Fuerte Para prevalecer Sobre las presiones Y las opresiones De la vida Mira como dice Hermano Aleluya Vamos a Proverbios 18-14 Poderoso Es el Señor Tú eres grande Jesús Proverbios Los cuerdos De la hermana Proverbios 18-14 Tú eres grande Jesús ¿Alguien lo quiere leer? Nadie lo quiere leer Yo lo leo La hermana Quiana Amén Amén El ánimo Del hombre Soportará Su enfermedad Mas quien Soportará Al ánimo Angustiado Dime quien Podrá soportar Eso Ningún hombre Está preparado Para soportar Algo Más fuerte De lo que Ya está pasando Porque tú Crees que Llega un momento Vamos a darle Que hacer Vamos a darle Riguain A la película Vamos a darle Riguain Que hacer ¿Cuándo fue Que tú dijiste Señor No puedo más Me rigo a ti Cuando sentiste Que todo lo que Estaba sucediendo Ya tu cuerpo No lo podía Aguantar más nada Cuando sentiste Que todo lo que Estaba sucediendo Tu corazón No lo aguantaba más Por eso Acudiste A algo más fuerte Que tú Por eso fue Que Jeremías Dijo Señor No hablaré más En tu nombre No predicaré No predicaré más Tu palabra Porque cada vez Que predico Tu palabra Este es escarnio La palabra escarnio Es burla Cada vez que hablo Se burlan de mí Cada vez que hablo Se rían de mí Cada vez que hablo Cada vez que hablo Estoy en la cárcel Pero desde un instante De momento Cuando pensé Callarme Sentí un fuego Dentro de mí Y dijo Fuiste más fuerte Que yo Y me venciste Aleluya Traté de sufrirlo Pero no pude ¿Por qué hermano? Porque lo que Calgamos por dentro Siempre va a ser más fuerte Que lo que tú Puedes ver por fuera Lo que decimos De la boca Hermano Muchas veces No tiene el mismo peso Que lo que tenemos Por dentro ¿Cuántos hablan de Dios? Poderoso es Dios Aleluya Mire esto hermano Es interesante Destacar la palabra hebrea Ruash Que se utiliza También para describir La presencia Del Espíritu Santo Mira como dice Génesis capítulo 1 Versículo 2 Y la tierra Estaba desordenada Y vacía Y las tinieblas Estaban sobre la faz Del abismo Y el Espíritu De Dios Se movía Sobre la faz De las aguas ¿Cómo entonces Podemos ver Que Dios No puede morar En un vaso sucio? ¿Cómo entonces Podemos ver Que Dios No puede trabajar En personas Desordenadas? ¿Cómo podemos ver Cuando la gente Dicen que son fuertes Pero la fortaleza El respaldo de Dios No está en ellos Cuando llevan Una vida Desordenada? Porque el Espíritu No entra Se queda por encimita Entonces alaban a Dios Porque tú crees Que comenzó Y dijo En el principio La tierra Estaba desordenada Y vacía Y el Espíritu De Dios Estaba que sobre La faz De las aguas Cuando el Espíritu Entró Ahí entonces Pudiste ver Que Dios Digo Sepárame esto Con esto Añade aquí esto Pon aquí las plantas Pon aquí los árboles Pon aquí el agua Pon aquí la tierra Pon aquí la luz Pon aquí la oscuridad ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Entra en nuestras vidas Ya no está sobre Está en nosotros Y la palabra En Es adentro de nosotros Hermanos ¿Cuándo comenzamos A ver cambios? ¿Cuándo está arribita? No hermanos Cuando está dentro De nosotros ¿Cuándo está sobre De nosotros? Cuando tú ves a la gente Que comienza a cambiarse De ropa Pero no cambia el corazón Él está sobre ti Porque tú quieres cambiar Para él Una apariencia Que lo ve los hombres Pero solamente El de corazón El limpio de manos Y puro de corazón Son los que ve Dios Son los que pueden Subir al monte de Jehová ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso es Hermano Que muchas veces Tenemos que entender algo Que hasta que no vivamos Una vida ordenada El Espíritu Santo No va a poder entrar Esto es lo que yo quiero Que ustedes entiendan El Espíritu Santo No es una energía El Espíritu Santo Hermano Es una persona Y una persona Que vive con usted No lo quiere visitar Se quiere quedar con usted ¿Cuántos alaban al Señor? Cuando yo voy de visita A casa de mi madre Cuando voy de visita A otra casa Yo entiendo Que yo voy de visita Pero me llega un momento Cuando voy a decir Me voy Porque tengo que llegar Al lugar donde vivo Pero cuando estoy en mi casa Yo no tengo ni que mirar el reloj Si me da la gana quedarme Me quedo ¿Por qué? Porque es mi casa Y ahí es donde yo vivo Así es el Espíritu Santo El Espíritu Santo No es un visitante El Espíritu Santo Para él moldearte Y formarte Él tiene que vivir Dentro de ti ¡Aleluya! Porque el Espíritu Santo Es una persona El Espíritu Santo No es como estos amigos tuyos Que hoy están y mañana no El Espíritu Santo No son como los amigos tuyos De Facebook Que hoy te aman Y mañana te bloquean No es así No, así no es el Espíritu Santo ¿Cuántos alaban al Señor? El Espíritu Santo No es como el hombre Que hoy te consuela Pero mañana te coge y te mata No El Espíritu Santo No es así Dice que él nos va a llevar A toda verdad Y a toda justicia Hermano, mire esto Poderoso es el Señor Mire esto ¿Cuántos se gocen, hermano? Poderoso es el Señor Mire esto Gloria al Señor Jesucristo Gracias, maestro Dice El primero De estos requisitos Que fue lo que leí ahorita De los pobres en espíritu Eso significa Que no podemos Ganarnos Un lugar En el reino De Dios Por quienes somos Necesitamos De la vida Que es Jesucristo Del poder Y de la gracia ¿Qué significa eso? Entre paréntesis Su favor Su amor Su capacitación Son cosas Que son inmerecidas ¿Quién las otorga? Las otorga El Espíritu Santo Para recibir Los beneficios De la salvación Espiritual Aleluya ¿Sabes por qué? Mucha gente Muchas veces Han endurecido Su corazón Algo que viene Festivo Aleluya En el cristiano Es ser sensible De espíritu Si tú no eres sensible De espíritu Puede venir Cristo en persona A predicarte Y tú no te vas a mover Porque no eres sensible Hay personas Que tú le hablas Hermano Hay personas Que pasan años Y no lloran Ante la presencia De Dios Yo no entiendo eso Yo puedo entender Que tú puedes tener Un carácter fuerte Yo puedo entender Que tú eres una persona Que no te gusta llorar Aleluya O que No sé cómo usted sea Pero ante la presencia De Dios Que han pasado años Y tú no has hebido Palabra del Señor Que han pasado años Y tú no has clamado Hay personas Que la forma De que el amor Ha menguado en ellos Hay personas Que ya no quimen Ante Dios Y muchas veces Están buscando Cuál es el problema ¿Por qué no me siento igual? Es que no le estás Hablando igual a Dios No estoy hablando Hermano No estoy hablando Del tiempo Porque hay gente Que si vienen Y lloran una hora Y lloran dos Pero no están hablando De Dios Con la misma pasión No le están hablando De Dios Con la misma fe Y ese es el problema Para donde Estoy aquí otra vez Si tú quieres hacerlo Hazlo Señor Si tú quieres tocarme Tócame No hermano Hay que coger la lentía Hay que coger la autoridad Él nos dijo Y él nos miente Que iba a estar con nosotros Todos los días De nuestra vida Tenemos que decirle Señor Yo no quiero Yo no quiero si tú quieres Es que yo necesito Que tú me toques No es si tú quieres Es que yo necesito Que tú me levantes No es si tú quieres Es que sin ti No puedo hacerlo Hay personas Hermanos Que han cambiado Toda su manera De hablar con Dios Ah pero como Si todavía estoy llegando Ahora Dos horas Tres horas Pero no estás hablando Con la misma intensidad Porque de qué vale Que yo me siento Con mi esposa A conversar con ella Cuatro horas Y solamente decir Ajá Sí Ok Sí Ajá Ok Pero si yo me siento Con ella Y ella me dice a mí Y yo le digo a ella Mira es que esto Es que lo otro Esto puede mejorar Si yo suelto esto Esto puede mejorar Si tú sueltas eso Así mismo Es con Dios Hermanos Arrodillémonos Ante Dios Y agolpamos A esa oración Con fervor Ferpientemente Hermano Que tú sientas De que olaste Aleluya Hay gente que oran Y no sienten Y coraron No hermanos Señor Recibe esta oración Que esto se sienta Como un olor de carato En tu presencia Señor Yo quiero De tu fortaleza Y yo quiero sentirla Mientras oro Cuántos daban a Dios Pero ya la gente No pide eso Tú lo ves Señor Te pido Que por favor Mañana me ayude Hermano Coja autoridad Coja la autoridad Que Dios le dio ¿Por qué tú crees Que los grandes hombres De Dios soportaron? Hermano Esa gente Oraba Fervientemente La palabra Fervientemente No es orar Seis, siete horas Es arco Con peso Arco Que verdaderamente Dios lo reciba Hay gente que se Muchas veces Se arrodillan Y quieren La fortaleza De Dios Tú no la escuchas Nunca Ni adorando Ni hablando Ah es que estoy Llorando Algo tan poderoso Que no quiero Ni que nadie Me escuche Hermano Por favor Es que lo que estoy Hablando Estoy en un secreto Que tiene el aposento Tan alto Que no quiero Que nadie Sema lo que estoy Hablando No es cualquier cosa Aleluya El cambio Que no es el día Algo que sirve Aleluya Pero eso solamente ¿Con quién? Con todo Con la presencia De Dios De esa manera No vamos A ser Fuerte Hermano Yo quiero hacer Una ilustración Rápido Rápido Quiero hacer una pregunta A la hermana Tania Porque es la más que sabe De esta cosa Aleluya Hermana Tania Cuando tú Esas pesas O cuando Se hace una pesa La forma Más efectiva Es empezando Rápidamente Con las pesas Más pesadas No ¿Por qué no? No puede No tiene No fuerza ¿Qué es lo que Causa? ¿Qué es lo que Puede causar Cuando tú No has ejercitado Tu cuerpo Y rápidamente Vas a comer La pesa más pesada ¿Puede una lesión? Puede ser Hermano Puede algo Que se brote una vena Puede que un músculo Se encarre ¿Por qué hermano? Porque no estás Acostumbrado Necesito a dos parientes Dos parientes que van Acá Vente para acá Alá Vente para acá Se quedó Se quedó Ya lo cogió Ricardo Vente para acá Alá Este Otro Vente para que Alá Poderoso Dios Mire esto hermano Usted Presta atención Poderoso Dios Aleluya Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso es el Señor Poderoso es Dios Cog esto Es fácil Cogelo Cog esto Fácil ¿verdad? Hermano Cuando algo nos cuesta Cuando algo no nos cuesta Es fácil Cuando Dios No está hablando Ve al Señor Y nos dice Busca mi presencia Y tú comenzaste A buscarlo Estás empezando No lo conoces Como que no te cuesta mucho Pero cuando comienzas A conocerlo Y Dios comienza A hablarte Y no solamente Se te manifiesta Sino que te quiere Instruir ¿Qué pasa? El peso De las pesas Comienzan a cambiar Ojalá En el espíritu Ya no son pesitas pequeñas Comienzan a ser pesas grandes ¿Cuántos alaban a Dios? Ahora yo quiero que ustedes Suelten eso y las pongan en el piso ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Verdad que se siente? ¿Verdad que se siente más que esa? Cállate que hay un ratito ahí Poderoso es Dios Poderoso es Dios ¿Verdad que la sientes ahora? ¿Verdad que sí? Lo que más cuesta Es lo más que vamos a sentir Pero cuando empezamos Con lo pequeño Escuche bien Y no lo soltamos Cuando cojamos lo grande Vamos a ver grandes resultados Y el problema es Que hacemos dos errores O comenzamos al revés O nos queremos siempre quedar En lo pequeño Ajá Ando alaban a Dios Hay personas Hermano Gloria a Dios Que nunca han empezado En lo pequeño Pero siempre quieren lo grande Y cuando tú no tienes equilibrio Y tú coges algo Que es muy pesado Te vas a caer al piso Entonces alaban a Dios Por eso es que el Señor Te dice Primero conóceme Antes de hablar de mi fuerza Primero conóceme Antes de hablar de mi poder Hay gente hablando de poder Pero no conocen a Dios Alaban a Dios ¿Verdad que pesa? ¿Verdad que pesa? ¿Verdad que pesa? ¿Verdad que pesa? ¿Verdad que la otra ahora? ¿Verdad que la coge con la otra mano? No, pero no se la ve Quédate con esa en la mano Y que él te dé la otra Para la otra mano Sí, las dos Las dos ciervos ahí No te preocupes Porque solamente coge ¿Verdad que se siente más pesado? Más pesado Más pesado Más pesado Cada día que pasa Buscar a Dios Se siente más pesado Más pesado Más pesado Pero si en esa pesadez Aleluya Y en esa batalla Y en esa guerra Que tú sientes Que tus tendones espirituales Van a estallar Que tú sientes Que los músculos Se quieren romper Que tú sientes Que las flueces No dan para más nada Te voy a decir algo Mientras más peso haiga Más gloria vas a ver Aleluya Porque esta leve Tribulación voluntaria Producirá en la iglesia Un eterno y gran peso Aleluya Te duele ¿Verdad? Se siente Se siente ¿Verdad? Se siente Se siente Yo te aseguro a ti Hermano Que yo les puedo dar Esas pesas a ellos A chiquitas Y están un montón de horas Pero si les doy esas Pueden estar un par de horas Porque son jóvenes Pero vayan a algún momento Que la mano se les va a dormir ¿Por qué hermano? Porque lo más Aleluya Lo más que pesa Cuesta más Sacrificio Aleluya Lo fácil no Lo fácil se sientan Que todos con esas Las chiquitas se sientan aquí Tú el día Gracias a Dios Que a ti no me trajo Las otras que faltaban Porque si no estuvieran aquí Mirá los dos Pero hermano Esta enseñanza Es lo que les quiero traer Nunca tratemos De que Dios Acople a nosotros Nosotros Acoplemonos A Dios Porque Dios Ya nos conoce Pero nosotros De la única forma Que lo vamos a conocer Es buscándolo Aún cuanto fuerte sea Aún cuanto nos duela Aún cuanto suframos Es importante conocer Al que me salvó Porque cuando lo conozco Cuando venga a mi adversario Tengo suficiente evidencia Para decirle Que yo no estoy solo Sino que conozco Al que me llamó Aleluya Puedes soltar Sueltas piezas Aleluya Su nombre Aleluya Hermano y mire esto Poderoso ese señor Aleluya Ahora bien Que significa Tener Un espíritu Fuerte Tener Un espíritu Fuerte Es mucho más Escuche bien Que ser una persona De carácter duro Y resistente Antes bien Yo lo defino De la siguiente manera El espíritu fuerte Es la capacidad Interior Que desarrolla Una persona Que camina Con Dios Vive en comunión Íntima Con la presencia Del espíritu santo Y su vida Está afirmada En los principios De las sagradas Escrituras Tener un espíritu fuerte Es lo que nos permite Soportar Las presiones De la vida Y las opresiones Del diablo Nos ayuda A vivir Sobre las circunstancias Negativas Y nunca Por debajo Aleluya Y aquí es donde Nos colgamos Porque si estamos Con un Dios fuerte Porque cuando Cuando vienen Las circunstancias Los primeros Que decimos Esto me va A matar Esto me va A derrotar Cuando tú estudias La Biblia Y tú estudias Al pueblo De Israel Siempre El enemigo Fue más grande Que Israel La mayoría La mayoría De las veces Siempre Era un Goliath O un David ¿Cuántos alaban a Dios? Y siempre Se veía Que intimidaba ¿Pero qué era Lo que separaba Al pueblo De Israel De sus enemigos? Que ellos Tenían algo Que el enemigo No tenía ¿Cuántos alaban a Dios? Y cuando tenemos Algo Que nuestro enemigo No tiene Hermano Es verdad Tú vas a decir Está grande Esta armadura Me pesa Pero yo no peleo De esta forma Jehová De los ejércitos Me entregará Tu cabeza Hay que decirle Esto al diablo Yo no puedo Solo Pero el que me llamó Si puede Yo no soy fuerte Pero el que me llamó Si es fuerte Yo no soy perseverante Pero el que tiene Por las alias El que tengo Por dentro Me ha hecho Perseverante Tenemos que desarrollar Ese espíritu fuerte A través de mí A través de yo mismo No hermano Tenemos que tener Esa total confianza En Dios Hermano Cuando Pedro y Juan Estaban ante el concilio Dice hermano La palabra Que eran hombres De qué? Del burgo Que eran hombres Sin letra Pero cuando Comenzaron a hablar Decían los gobernantes Decían los Los jefes Decían que Ellos Había pasado algo Con ellos Porque hablaban Como gente Que tenía autoridad Y ellos Y ellos sabían Que era gente Del burgo Que no sabían Hablar Eso es lo que Distingue a una persona De espíritu fuerte Aleluya Una persona Una persona de espíritu fuerte No es la que grita mucho Una persona de espíritu fuerte No es la que siempre Se quiere dejar ver Una persona de espíritu fuerte Es que cuando las pruebas Vengan No esté debajo De las pruebas Es que tú puedas decir Esta prueba Podrá ser fuerte Pero no es más grande Que mi Dios Esta prueba Podrá dolerme Pero no es más fuerte Que mi Dios Esto me va a oler Por un momento Pero Dios No me va a dejar solo Poderoso es Dios Tú eres grande Jesucristo Entonces ¿Cómo Podemos Mantenernos Con ese espíritu fuerte? Necesitamos Firmeza Y estabilidad Aleluya Una de las cosas Que hace El ejercicio corporal Cuando tú comienzas A alzar pesas ¿Qué es lo que hace? Que te da equilibrio Aleluya Que te da balance Aleluya Pones tus pies fuertes Y puedes caminarte De una manera más Equilibrada Aleluya ¿Cómo vamos a obtener Firmeza? ¿Y cómo vamos a obtener Equilibrio? Hermano Las herramientas Ya Dios te las dio Tú las conoces Lo que pasa Es que tú estás esperando Algo nuevo Y no lo hay Dios trabaja De la misma forma ¿Cuántas le van a Dios? Dios nunca se va a comprar A ti Tú tienes que comprarte A Dios A lo que Él vive Dios nunca va a hacer Lo que tú digas Dios siempre va a hacer Lo que Él piense Que es mejor para ti Poderoso es Dios Mira esto hermano Mira esto hermano Firmeza y estabilidad Ante los ataques Del enemigo Los problemas Y los desafíos De la vida Número dos Tenemos que tener Valentía espiritual Que otorga ¿Qué? Autoridad para soportar Prevalecer Y triunfar Sobre las presiones Y opresiones Ante todo Debemos saber Que desarrollar Un espíritu fuerte Solo es posible Aleluya Si tenemos a Dios Como la fuerza Principal De nuestra vida Aleluya Si solamente Tenemos a Dios Como la fuerza Principal De nuestra vida Vamos a Salmo 84 5 Ya estamos terminando Hermano Salmo 84 5 Poderoso es Dios Tú eres poderoso Jesucristo Te doy la gloria Jesús Amén Mire esto hermano Aleluya Poderoso de olero Hermano Tony 84 5 Tú eres bueno Cristo Amén Bienaventurado el hombre Que tiene en ti Sus fuerzas En cuyo corazón Están sus caminos Tus caminos Mire esto hermano Bienaventurado el hombre Que tiene en ti Sus fuerzas En cuyo corazón Están tus caminos Es que hay que entender Esto hermano Hay que entender Esto de una vez Por todas Nosotros no lo podemos Hacer Solo No lo puedes hacer No importando Cuanto tú sepas No lo puedes Hacer solo El corazón Puede aguantar Hasta cierto tiempo Los impulsos Pueden aguantar Hasta cierto tiempo Pero tu Dios Que no es humano Que es eterno Que es espíritu Ese cuando está por dentro Cuando tú sientes explotar Cuando está en tu debilidad Él dice Ahora es que me voy a perfeccionar Porque mi poder Se perfecciona En tu debilidad Mis pensamientos No son como tus pensamientos Ni mis caminos Tampoco son como los tuyos Ahora va a Dios Mire esto hermano Poderoso es Dios En la comunión íntima Con el Señor Existe Lo que yo denomino Una transferencia De poder Que fluye Del Señor Hacia el creyente Poderoso el Señor Y mira esto es como dice Isaías 40 Del 29 Y 31 Él dice Él La palabra está en mayúscula Que significa el Señor Dice Él Da esfuerzo Alcanzado Y Él multiplica La fuerza De aquel que no tiene ninguna Para que tú veas Cuando tú dices No tengo más fuerza Él te las multiplica O usted cree que usted Cuando digo no puedo Usted se levantó Porque usted es Iván Y usted es Tania Y usted es Norma Y usted es Gabir Y se levantó Porque es usted No hermano Es que si Él está en nuestro interior Cuando no podemos Dios es el único Que puede multiplicar Cuando nosotros decimos cero Dios es el único Que puede sumar Cuando nosotros decimos No podemos A Dios Por eso Él dice Que Él le da fuerzas Al que no tiene ninguna Pero los que esperan En Jehová Tendrán nuevas fuerzas Le van a pegar Alas como las águilas Corerán Y no se cansarán Va a llegar un momento hermano Que va a depender Tanto de Dios Que no importando Lo que suceda Aunque te haga llorar Aunque te haga sufrir Aunque sientas Soltarlo Siempre tú vas a mirar A Dios Por encima De lo que está sucediendo Y ahí es donde Yo los quiero llevar No te estoy diciendo Que cuando te haga fuerte Se te van a acabar Los problemas No siempre Lo vas a tener Lo que te estoy diciendo Es que cuando Somos sumamente fuertes En el Señor Lo que venga Siempre va a estar Por debajo de Él No importa Que tan fuerte sea Siempre vamos a decir El problema está fuerte Voy a llorar Pero mi Dios Está por encima Del problema Mi Dios Pueda solucionar El problema Esta enfermedad Me está doliendo Los huesos Me está doliendo La espalda Me están doliendo Los pies Me está quitando La fuerza De mi cuerpo Pero si espera El Jehová Voy a correr Y no me voy a cansar Él me va Aleluya Levantaré las alas Como las águilas Y a las alturas Él me hará andar Dice que en tu agua De reposo Confortará mi alma Vive Dios Aleluya Este es el momento La gente no lo cree Jehová mi pastor Nada Nada La palabra nada Es en lo absoluto Nada Me va a faltar Nada Me va a faltar Me está tremendo Esto hermano Yo siento a Dios Porque cuando digo nada Significa completo Plenitud Nada Me hará falta Así mismo fue cuando La palabra a Josué Nadie Te podrá hacer frente Nadie Te podrá hacer frente Solo te pido Que te fuerces Y seas muy Valiente Esto es la mano a Dios Aleluya Que te fuerces Y seas muy valiente La palabra de Orivi Me quiero oír Pero no me puedo oír Sin decirle Amén Amén Este Cuando yo estaba enferma Poderoso Dios Con una experiencia Bien tremenda La que yo La que yo viví Tal vez muchos se imaginan Pero no Como yo lo viví Que lo estaba viviendo Y todo lo que estaba hablando Me acuerda de ese momento Y lo más que me acuerda Fue que yo llamé A una hermanita de la iglesia La tía de mi esposo Le pagamos pasajes Le pagamos todo Para que llegara a la casa Porque yo tenía miedo De estar en mi casa Yo Yo Si le hablo claro El enemigo Me había engañado En aquel momento Me sentía Sin las fuerzas De Dios Me sentía Sin nada Y aún Mandándola a buscar A ella A mi casa Y orando en mi casa Y atando Y reprendiendo Que se yo Todas las cosas Que ella pudo haber hecho Yo no pude sentir Esa liberación Que yo en aquel momento Necesitaba Y cuando ella Se fue de mi casa Me acuerdo que Nunca se me va a olvidar Mi mamá me llamó El teléfono Y me dijo Si tú me hablas A mí de Dios ¿Dónde está el Dios Que tú me hablas Que tú me predicas Que tú me dices Que está contigo ¿Dónde está? Y yo le decía Él está ahí Pero no sé No sé qué está pasando Mira Gloria Pon el plato Encima de la mesa Pon la comida El plato Pon la comida Encima de la mesa Y pon la cuchara Y míntate de la boca En el nombre de Jesús Yo que aprendo a Satanás Y no era mi mamá Y no era mi mamá La que estaba hablando No era mi mamá Y cuando ella Mi mamá me colgó Y ya la tía de Luis Se había ido Y yo me había sentido Todavía asustada Yo dije Hasta hoy Esto se va a acabar Yo llamé a él Yo llamé a mi esposo Yo comencé a llorar Y yo abrí las puertas De mi casa Y me paré La antesala de mi casa Y yo dije Tú no tienes el poder Para tú Hacerme sentir Como me estás sintiendo Poderoso Porque la que lo tenía Que hacer Era yo Abrí mi boca Abrí mi boca Que es lo que nos hace falta Muchas veces Así hermano Mire esto Y termino con esto Santo Jesús El espíritu fuerte Se desarrolla Enfrentando adversidades Para cada nuevo desafío De la vida Existe un nivel superior De fuerzas Que el Señor Nos quiere impartir Como lo hizo Como lo hizo Con los grandes Hombres de fe Que se mencionan En Hebreo 11 34 Sacaron Fuerzas Aleluya Sacaron Fuerzas De debilidad Como tú puedes Sacar algo fuerte De una debilidad Como tú puedes Sacar algo fuerte De algo que está débil Ahí es donde Yo vuelvo y repito Lo que dije ahorita Ahí entra La matemática Sobrenatural De Dios Que cuando no hay cero A mis ojos Y a mi entender No se puede hacer nada Pero entre los ojos De Dios Ese es el único Que aún en cero Él puede multiplicar Que aún en cero Él puede hacer Y que aún en cero Él puede levantar Al caído Y a su nombre Y a su nombre Y termino con esto Por último Tener un espíritu fuerte No solo Es necesario Para resistir La adversidad Sino también Para seguir creyendo A pesar de la adversidad Sin perder la fe En las promesas De Dios Lo podemos leer En Hebreo 11 11 Por la fe También La misma Sara Siendo estéril Recibió fuerza Para concebir Y dio a luz Aún afuera Del tiempo De la edad Porque creyó Que era fiel Quien lo había Prometido Sara Era estéril Y tenía 90 años Cuando quedó embarazada Para poder recibir Semejante bendición Fuera de tiempo Tuvo que aprender A desarrollar Un espíritu fuerte Para poder batallar Contra las circunstancias Y seguir creyendo Que Dios era fiel Para cumplir Sus promesas Buscar a Jehová Y su poder Y buscar su rostro Continuamente Padre Gracias Gracias por ver el video